Quiere escaparse, una lula ilumina, siente coraje en esa oscuridad tan grande Se acerca despacio, no sabe si animarse, no quiere que la bestia baje Un golpe en la puerta, suena la escalera Las voces se acercan y el alma revienta Ahora, perdió todo lo que había ganado Aquello por lo que se había forzado Son netas, cosas del pasado Los sueños quedaron sepultados por bestias Se adueñan de tu vida por caminar en esa heredad Esperabas a tu amiga pero ella ya no contesta Se la acompañada, no te pongas nada Todo le provoca su mente dañada Estás encarcelada No, ella no quiere No, porque la quiere No, tiene una marca en el pecho Ahora la lleva grabada por dentro Si supieran todo lo que había pensado Los sueños con lo que había imaginado Son cosas del pasado El tiempo ha hablado Son los jueces de tu vida Las caras más temidas Se esconden bajo risas Pregunta qué horas es Son las tres, la madre preocupada Dónde está mi hija Llamada a la mía Pero nunca bajó del tren Lo peor podía pensar Una lágrima comienza a bajar Por bestias Se adueñan de tu vida por caminar en esa heredad Esperabas a tu amiga pero ella ya no contesta Se la acompañada, no te pongas nada Todo le provoca su mente dañada Estás encarcelada No, ella no quiere No, porque la quiere No, tiene una marca en el pecho Ahora la lleva grabada por dentro Tiene una marca en el pecho Ahora la llevo y lo va por dentro